ARCHIVOS MIEDO En una transmisión en vivo Es como si tú estuvieras viendo a cualquier otro influencer En cualquier momento Pero entonces llegaría la tragedia Lo terrible, lo enfermo Y es que su ex marido, llamado Tang Apareció de la nada Y luego de esta, prendió fuego Sí, todo fue visto por las personas Todo en transmisión en vivo Todo en Douyin La versión china de TikTok Con millones de seguidores Todo al momento La chica de tan solo 30 años Tras lo ocurrido Fue llevada al hospital Pero ahí pasó semanas de sufrimiento Terrible dolor Y al final terminó falleciendo Ahora bien, su esposo fue detenido Y la condena fue clara Se le iba a quitar la vida La decisión fue anunciada Por el Tribunal Popular De la Prefectura Autónoma Tibetana Dengawa En la provincia de Sichuan Ahora bien, hace unos momentos se ha confirmado De que esta ya se ha ejecutado El hombre ya no tiene vida Ni aún así pudo pagar su terrible crimen Ahora bien, cosas terribles han pasado en China Por ejemplo, un grupo de chicos Agredieron a un grupo de chicas En la ciudad de Tangshan Tal cual como si fuera una pelea callejera La agresión fue perversa Es por eso que a causa de estos casos Y otros más El Tribunal Supremo de China Ha exigido penas mucho más duras Que los condenados por lastimar A mujeres, niños y ancianos La paguen Y la paguen de manera brutal Ya que solo así Se puede poner un ejemplo Te comento El caso es perturbador Imagínate que estás viendo A tu youtuber TikTokero Facebookero No, Instagramero En fin Preferido Esto en transmisión en vivo Y de la nada Llegué alguien Le rocí un líquido Y después allá fue Tú observando todo esto Sin poder hacer absolutamente nada Hoy a ese hombre Ya le quitaron la vida Todo por orden del gobierno Eso trae un juicio Pero ahora El Tribunal Supremo Popular de China Está exigiendo duras más fuertes Más brutales Contra cualquier persona Que haya lastimado a mujeres Niños y ancianos Tras conocer esto Yo te pregunto ¿Qué piensas? Déjame tu reflexión En la caja de comentarios Quiero conocerle Alta Te espero en Deminti Mi canal de investigaciones especiales Deminti Te dejo el link en la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Ch rim Gracias por ver el video.